Pon en la suena, ponte a ti Baby no hay problema Prendan los motores, rompan la cadena Yo estoy bien, todos piolas, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena Cuando el bajo suena Cuando el bajo suena Todo bien, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena Que pienso en el bajo, en el bajo Venimos de abajo, de abajo Ahora estamos arriba, lo que vos me digas me importan No quiero los fajos, los fajos Con tu peliculería no encajo Me dedico a hacer que toda la gente lo mueva unas horas después del trabajo Voy a subir el volumen, mami Mientras el humo sube también Las bocinas de los autos que se aturan al cien Tengo a los shankies diciendo que a ten Todos mis, todos mis latinos están bien TR1 ya saben mi name Baby no hay problema Prendan los motores, rompan la cadena Yo estoy bien, todos piolas, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena Cuando el bajo suena Cuando el bajo suena Todo bien, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena Llega el pari rápido, todo el mundo la miro Suena un ritmo clásico Girl El latino que latino Sube el volumen y los shankies todos dicen God damn Sube la radio Sube la radio Sube la mas y suena el bajo Yo estoy piola, estoy bien Sube la radio La fiesta mía Te reúno, todos saben mi name Baby no hay problema Prendan los motores, rompan la cadena Yo estoy bien, todos piolas, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena Cuando el bajo suena Cuando el bajo suena Todo bien, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena Todo bien, pero tengo un tema Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena